Las intenciones son de progreso y de desarrollo. Eiter Meneses, papamija, es un joven llanacona que espera que con la fuerza de las nuevas generaciones se continúe con la sabiduría de proteger su territorio donde nace el agua del mundo. Para el pueblo llanacona el territorio también es el todo. Para el llanacona el territorio es ese espacio donde podemos compartir y convivir. Uno de los aspectos fundamentales para el llanacona es poder buscar esa ampliación del territorio. La ampliación del territorio para con eso poder conjugar la parte productiva que es parte vital para la supervivencia. Entonces ese es como más que todo de concebir un territorio propio y también pues digamos manifestar que nosotros como llanaconas o que los llanaconas realmente son los verdaderos guardianes del macizo colombiano porque estamos ubicados en un sitio estratégico y que eso no se ha logrado entender. Es decir, todo el mundo habla de macizo colombiano pero también demostramos que como autoridades el hecho de ser los guardianes del macizo colombiano de acuerdo a nuestra autonomía, de acuerdo a nuestras leyes de acuerdo a nuestras costumbres y nuestras autoridades somos los únicos en el macizo colombiano que realmente si aplicamos todo eso podemos llegar a conservar el macizo colombiano. Entonces acá los llanaconas somos los únicos que a través de nuestras leyes podemos conservar el bosque podemos conservar los páramos, podemos conservar la misma fauna, la misma flora, porque de acuerdo a nuestras leyes sí lo podemos hacer.